Otra noche que me duermo, lejos de ti Con la locura, doscientos por hora Por la carretera, en tu búsqueda volví Llegando a tu zona, compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar, tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, papá, ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un para el fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano Pa' la Navidad Ya van cinco veranos, lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Desmintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Desmintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo hace Loco Eso no es música, es droga Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu bus que volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Hace un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Pa' 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 ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia Ya no está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más va a llegar La fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas apuntándome De la tercera Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Lo asegura Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu búsqueda volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado Y la vuelta resuelta Papá, papá, ladrón Del cielo con su bendición De la cuna Pal callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero Mando un par al fogón Por querer traicionar A la mafia No está con su madre Y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquenlo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquenlo asegura Otra noche Que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay, me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros En el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo A nuestra raza La gente pobre Cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la tercera La fortuna El que hizo entrar Al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinde una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquen lo asegura A la fortuna El que hizo entrar Al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco De droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor En mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar De vuelta Pegar un llamado Y la vuelta Resuelta Papá Paladrón Del cielo Con su bendición De la cuna Pal callejón Con el fierro Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar Al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo asegura Otra noche Que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros En el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo A nuestra raza La gente pobre Cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la terraza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna De mi chola mafiadoras Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque Lo asegura Eso no es música Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un pit que no tiene reserva De tanto valor En mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar De vuelta Pegar un llamado Y la vuelta Resuelta Pa 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 ladrón Del cielo Con su bendición De la cuna Pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero Con mi pisolón Pero primero Mando un par al fogón Por querer traicionar A la mafia No está Con su madre Y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar A fortuna Él quiso entrar Al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero Mero Sáquenlo asegura A la fortuna Él quiso entrar Al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero Mero Sáquenlo asegura Otra noche Que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros En el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo A nuestra raza La gente pobre Cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la terraza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna De mintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal A todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna De mintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal A todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu búsqueda volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado Y la vuelta Resuelta Papá Paladrón Del cielo con su bendición De la cuna Pal callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero Mando un par al fogón Por querer traicionar A la mafia No está Con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sé que lo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo asegura Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros En el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo A nuestra raza La gente pobre Cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la terraza A la fortuna El que hizo entrar Al negocio de la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para hacerle al a todo A aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquen lo asegura A la fortuna El que hizo entrar Al negocio de la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para hacerle al a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Mala fortuna No está con su madre Y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar La fortuna El que hizo entrar Al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo asegura Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para hacerle ala Todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero saque Y lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu búsqueda volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Hace un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado Y la vuelta resuelta Papá pa' ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro al cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia Ya no está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la esterza Mala fortuna De mi chala mafiadora Duermen una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal A todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado Y la vuelta resuelta Pa 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 ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un paro al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquenlo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquenlo asegura Otra noche Que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi a mi compañero Con dos agujeros En el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo A nuestra raza La gente pobre Cuando canto Sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la terza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel que me brinde Una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Sáquenlo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme En una estrella Al lado de la luna Me educaron Para ser leal A todo aquel Que me brinda Una ayuda Por eso que en la calle Nadie duda Que el mero mero Saca y lo hace Loco Eso no es música Es droga Otra noche que me duermo Lejos de ti Quiero ganar Ahora la mafia No está con su madre Y su hermano Pa la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va llegar La fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna, el que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti, con la locura 200 por hora por la carretera En tu busca volví, llegando a tu zona compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi a mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar, sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia, buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la cerveza El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna, el que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Loco Eso no es música, es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví, llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá pa' ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más Va a llegar La fortuna El quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me puse Y me vi entre las cuerdas 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 cuando vi a mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidarse que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terza Yo tengo una fortuna El quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Mala fortuna El quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna De mi chala mafiadora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Loco Eso no es música es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá pa' ladrón del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna El quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la esterreza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Me mintió a la mafiadora Duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Me mintió a la mafiadora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo hace Eso no es música es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Pa' 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 ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia Ya no está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi a mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la cerveza El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda No Eso no es música, es droga Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, papá ladrón del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un para el fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más La fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la esterna Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Demintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Demintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Loco Eso no es música es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu búsqueda volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva de tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá pa' ladrón del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia Ya no está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terraza Tengo una fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo hace LOCO Eso no es música, es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu búsqueda volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Hace un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Pa 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 ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia Ya no está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar Nunca más va a llegar La fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme En una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió la mafia y ahora duerme En una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo Lejos de ti Con la locura Doscientos por hora Por la carretera En tu busca Volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho Tirado en el suelo Como me voy a olvidar Sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar Donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto No saben lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar Por amenazas Con dos pitolas Apuntándome de la cerveza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna Denintió a la mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle Para hacer una fortuna De mi chala mafia Ahora duerme en una estrella Al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo hace Loco Eso no es música, es droga eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar Tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta Resuelta Pa 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 ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero el no va a llegar nunca más Va a llegar la fortuna El que hizo entrar al negocio De la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme En una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura El que hizo entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme En una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu busca volví Llegando a tu zona, compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Ay, me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar, sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia, buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la cerveza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Deninqueó a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Deninqueó a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda, que el mero mero saque lo asegura Eso no es música, es droga Otra noche que me duermo, lejos de ti Con la locura, doscientos por hora por la carretera En tu búsqueda volví, llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva de tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, papá ladrón del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos, lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora Por la carretera en tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros en el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terraza Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Mala fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna De mi chala mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque lo asegura Eso no es música, es droga Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, paladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano Pa' la navidad Ya van cinco veranos Lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Le mintió a la mafia Y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví llegando a tu zona Compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terraza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Demintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Mala fortuna Eso no es música, es droga, eh Otra noche que me duermo, lejos de ti Con la locura, doscientos por hora Por la carretera, en tu busca volví Llegando a tu zona, compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar, tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta Resuelta, papá, paladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la Navidad Ya van cinco veranos, lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Remintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura A la fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Remintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar, sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la esterreza Quien va la fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Denintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Quien va la fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Denintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo hace Loco Eso no es música, es droga, eh Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu búsqueda volví Llegando a tu zona compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva de tanto valor en mi jerga Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, papá, ladrón Del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón Con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la navidad Ya van cinco veranos, lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero sé que lo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero sé que lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Ay me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la esterza Quien va la fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna De mintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero sé que lo asegura Quien va la fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna De mintió a la mafia ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo hace Loco Eso no es música, es droga No suena No suena No suena No suena No suena Gracias por ver el video